Karen Roca acusó al ex asesor de Martín Vizcarra, Oscar Vásquez, de ayudarla a grabar en Palacio de Gobierno. Quiero hacer dos ejercicios de memoria. El señor Oscar Vásquez, jefe de comunicaciones, firmó el certificado que se le entregó a Richard Cisneros por un evento. Tengo entendido que en el Callao esta información fue revelada en el portal El Foco hace mucho tiempo. Desde hace dos meses está circulando ya en la web gracias a una investigación de El Foco. Y el fin de semana que pasó, no ayer, el que pasó, Panorama reveló un informe titulado El Instigador. ¿Quién ayudó a grabar a la señora Karen Roca? ¿Recuerdan ese pequeño fragmento del audio donde le dice a esta persona, el interlocutor de Karen Roca, échatelo en el bolsillo y eso graba por horas? ¿Lo recuerda? Bueno, la ex asistenta del despacho presidencial, Karen Roca, acusó a Oscar Vásquez, ex asesor de comunicaciones, el jefe de Estado Martín Vizcarra, de ser la persona quien la ayudó a grabar en Palacio de Gobierno. ¿Se habrá visto un poco amenazado, perseguido el señor Oscar Vásquez tras la publicación del informe en El Foco? Bueno, según Panorama, fuentes del Ministerio Público indican que el último jueves, Roca Luque señaló ante la fiscal Jani Sánchez que Vásquez fue el principal instigador de los audios. Con eso confirmamos que Karen Roca está ya en manos del Ministerio Público. En su declaración refirió que el ex asesor le ayudó a instalar una aplicación para grabar en un celular vacío y que luego este le entregó el aparato. Fuentes de Palacio de Gobierno también reconocieron su voz en un audio que ya está en poder de las autoridades. El audio que conocimos, el fin de semana, ¿qué pasó? Asimismo, en otro audio de una conversación con el abogado Fabio Noriega, Karen Roca se refiere al asesor de Martín Vizcarra como un traidor. Todos se traicionan porque todos se ven perseguidos por el caso Richard Swing. Se juega ya, juega así, nada te debe extrañar, le responde el letrado. Recordemos que Karen Roca, Miriam Morales, Oscar Vásquez y el presidente Martín Vizcarra buscaban entre coordinaciones quién iba a asumir las visitas del señor Richard Cisneros e iban a aceptar solamente dos y que ni siquiera los habría recibido el presidente de la República, sino que solamente eran solicitudes. Eso estaban coordinando. Así lo quiera negar el presidente y todo su gabinete ministerial, porque señalan que eso es mentira, pese a que todos lo hemos escuchado. Judy, lo vuelvo a decir. Y habla la voz de la experiencia. No se puede grabar al presidente de la República en el despacho presidencial sin que los servicios de inteligencia lo sepan. Porque yo puedo meter esta tapita. Sí puedo meter la tapita. Si yo soy Karen Roca Luque u Oscar Vásquez, me pongo la tapita con el micrófono acá y entro a Palacio de Gobierno. Es más, el adminículo puede ser hasta en dos partes. Y entro a Palacio de Gobierno y meto la tapita. ¿Cómo puede haber metido el micrófono u Oscar Vásquez u Karen Roca Luque? ¿Por qué? Porque no vas a pasar por los controles. Digamos que ellos eran tan de ida y vuelta que ni los revisaban. En la cápsula presidencial. En la cápsula, perdón, pero para entrar, que se entienda, pasas por detectores de metales. Hay una vaina que se llama el famoso Garrett, que ustedes ya te lo pasan a la hora que entras. O sea, Palacio de Gobierno no es una oficina normal. Digamos que el entorno presidencial, el más cercanísimo, Karen Roca un día entró al costado del presidente y entró por otro lado, por donde no hay. Claro, porque siendo Vizcarra como es, de repente hay sitios donde puedes pasar por un costadito y evades eso. Ya, evades eso. Te lo pones en el bolsillo. Te lo pones acá. Te lo pones en el sostén. Te lo pones en el calzón. Te lo pones en el zapato. Lo que tú quieras. Pero en el momento que ese aparatito comienza a emitir o recibir una señal, es imposible que los servicios de inteligencia no lo detecten. Porque hay un espectro radioeléctrico que está monitoreado en la cápsula presidencial. Dice la voz de experiencia. Se los estoy diciendo. Yo sé lo que les estoy diciendo. No es posible, inclusive, Karen Roca, Luque y este pata, que hayan grabado y que no se haya sido detectado. ¿Qué les estoy diciendo con esto? Que la supuesta conspiración, si ha habido conspiración, ha sido gente del íntimo círculo de Vizcarra. Y de su propia seguridad. Ese es punto uno. Y punto dos. Quiere decir que hay mucho más audios. ¿Por qué? Acuérdense que ella dice lo que dice hasta el día X. Pero pasa el día Z, alfa, beta, gama, renuncia y se va. ¿Ustedes creen que los otros días o cuando ella se despide de Vizcarra, dice ya renuncié, ya me voy, no vengo mañana. ¿No ha hablado con él? ¿No ha hablado con él? ¿Por qué ella se va? ¿No ha hablado con él? ¿No la mandan a su casa? Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Concentenario. Ahora comprar tu lote en el sur, chicos, es facilote. Ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita, ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur. Compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar. Para mayor información, contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.